Ecuador, un sismo magnitud 6.8 sacudió la madrugada de hoy miércoles 18 de mayo del 2016 en noreste de Ecuador, la misma zona afectada por el sismo que en abril pasado causó alrededor de 660 muertos. El ingeniero Mario Ruiz del Instituto Geofísico dijo que este sismo corresponde a una réplica del sismo del 16 de abril, al menos 18 réplicas se han producido hasta el momento luego del sismo de esta madrugada. El sismo ocurrió a las 2.57 am hora local y tuvo una profundidad de 32.4 kilómetros, de acuerdo a la USGS. El sismo también se sintió al sur de Colombia. Hasta el momento no hay víctima ni daño materiales significativos, varias personas sufrieron lesiones leves al accidentarse cuando salieron de forma apresurada de los lugares en donde estaban. De acuerdo a las autoridades, en muchos sitios ni siquiera se ha sentido. Hasta el momento, esta es toda la información que se ha proporcionado, los mantendremos actualizados en caso sea necesario. Si hay algo que quieran compartir sobre este sismo, pueden hacerlo en los comentarios. Fuerza Ecuador y mantengan la calma. Gracias por ver el video.